en conferencia de prensa virtual avances de la alianza comunitaria de baja california sur con la presencia de parte de esta alianza de marisa comella lucía frausto hilda arras del consejo coordinador de los cabos y francisco louvet del consejo coordinador empresarial de la paz y con la presencia de la alcaldesa de los cabos armida castro y del secretario de trabajo y desarrollo social gustavo hernández vela se informó que hasta el momento han recaudado una suma de 71.5 millones de pesos 20 millones es lo que han aportado los empresarios equivalente al 35 por ciento y el 65 por ciento restante ha sido de donantes individuales y de personas de la comunidad al tomar la palabra marisa comella de los cabos chitlin foundation señaló lo siguiente 400 personas salen todos los días a campo a realizar las entregas de despensas entre voluntarios de la alianza y miembros de las fuerzas armadas y de la seguridad pública del estado a todos les reiteramos nuestro profundo agradecimiento y los invitamos a que nos sigan apoyando porque aún no llegamos a la meta hemos invertido seis millones y medio de pesos en insumos y equipamiento para distribuir en 16 instituciones entre unidades de atención de la secretaria de salud de inns y este hospital naval y también para primeros respondientes como protección civil policía municipal cruz roja guardia nacional y servicios públicos los apoyos incluyen insumos diversos y de protección personal y también un túnel satinizado sanitizador perdón y cuatro máquinas de pruebas PCR para diagnóstico de COVID y de otras infecciones hasta la fecha se han comprado 68 mil despensas las cuales están en proceso de distribución por su parte lucía faustro directora general de cómo vamos la paz habló de la firma de convenios con el ayuntamiento de los cabos y el gobierno del estado que próximamente lo harán con otros municipios además comunicó que en un principio se tenían detectadas a 40 mil familias con necesidad ante esta pandemia pero subió el número a 96 mil familias en todo el estado cubrir 96 mil familias que tenemos detectadas con necesidad de alimentos durante esta pandemia nosotros hace un mes que realizamos en la rueda de prensa cuando fundamos la alianza teníamos detectado 40 mil ese era nuestro número de familias a quienes poder llegar y son 96 mil familias estimadas que ya tenemos registradas e identificadas a lo largo del estado entonces es importantísimo esta suma coordinada con los gobiernos y con todos y cada uno de ustedes entregar un total de 60 mil despensas al 31 de mayo nuestra meta como alianza comunitaria sin contar los esfuerzos del estado sin contar los esfuerzos del ayuntamiento en este marco la alcaldesa armida castro resaltó que a la fecha su gobierno ha entregado 30 mil despensas resaltando que casi prácticamente el 80 por ciento de los ciudadanos de los cabos se quedaron sin trabajo por lo que es mucha la necesidad en tanto que el secretario del trabajo y desarrollo social gustavo hernández vela indicó que el gobierno estatal se suma a este gran esfuerzo y que tienen una meta de entregar 40 mil despensas además de las ya 15 mil distribuidas en toda la geografía estatal con imágenes de julio parra y noé hábil es reportó para cps noticias leticia hernández